De nuevo en marcha, FIAT retoma hoy la actividad después de que el gobierno nacional destrabara el ingreso de insumos importados. Sin embargo, la ministra de Industria de la Nación dijo que la suspensión por dos días fue una medida de mezquina y alejada de la realidad. El ajuste en la municipalidad anula las prologaciones de jornada y otros beneficios que Giacomino había prorrogado para este año. Las autoridades anticipan que revisarán cada caso. Por otro lado, Mestre firmó un decreto para que la municipalidad sea querellante en la causa por los incidentes de anteayer. El apagón de semáforos. En las últimas horas se incrementó la cantidad de aparatos fuera de servicio. La municipalidad anticipa que en 15 días empezará el recambio tecnológico y comenzará la instalación de semáforos LED. La inflación del Congreso. Diputados opositores presentaron ayer la medición promedio de los consultores privados. Para todo el 2001 fue de 22,8%, más del doble de lo difundido por el INDEC. Madrugada movidita. El gobernador de la Sota estuvo en el baile de esta madrugada de la Mona Jiménez. El cuartetero festejó en Forja a sus 61 años ante más de 15.000 personas. Se puso al día. El festival de Jesús María retomó la actividad después de la suspensión por la lluvia del martes. Entre los artistas reprogramados se sumaron al escenario del chaqueño Paravechino y César Isela. Se vendieron más de 13.000 entradas. Territorio desconocido. El Dakar llega hoy por primera vez en la historia a Perú. En la etapa de ayer se mantuvieron los líderes de la General. Los hermanos Patronel siguen al frente en cuatriciclos. Deprese, Motts y Peter Hansel se consolida en autos.